Tigres y Aragua vs los Tiburones de la Guaira, que se estarán enfrentando en el Estadio Universitario como parte de un nuevo duelo de este round robin de la LEBP 2023-2024. Este partidazo será para hoy jueves 11 de enero del 2024, así que no te lo pierdas y vamos a contarte dónde lo podrás ver y los horarios para que no te lo pierdas. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este video. Todos los fanáticos del béisbol venezolano están atentos a este round robin, pues los Tiburones de la Guaira y los Tigres de Aragua se estarán enfrentando para hoy en el Estadio Universitario de Caracas, pues antes de comenzar estos equipos se encuentran en las posiciones siguientes. Podemos ver al líder de la tabla de posición los Tiburones de la Guaira con 5 juegos ganados y 1 juego perdido, mientras que del bando contrario tenemos a los Tigres de Aragua en la cuarta posición con 3 juegos ganados y 4 juegos perdidos. Además podemos ver que Cardenales sigue recuperándose, mientras que los Tigres no pierden el paso y de manera inesperada los Leones caen en el último lugar. Ahora, el horario para que no te pierdas este partido son los siguientes. Para México y Panamá a las 5 de la tarde, en Ecuador y Colombia a las 6 de la tarde, en Estados Unidos, Bolivia, Cuba, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana a las 7 de la noche y para Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil a las 8 de la noche. Cabe resaltar amigos que ahora los partidos de este Ron Robin los podrás ver mediante las transmisiones de Benevisión, Simple TV, BAME Sport, Telebem, TVS, IVC, Canal I y TLT. De igual manera podrás ver este encuentro a través de la transmisión de streaming por Baseball Play para que no te lo pierdas. Sin más nada que agregar, coméntame quién crees que ganará el encuentro y a cuál equipo apoyas. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este video.